El Espíritu Santo Y, por ejemplo, si me la foto en traje de baño, yo tengo que tener cuidado. Este tipo de evento de concientizar a los padres sobre el uso responsable de las redes es muy interesante. Los padres están más a la expectativa de que observan sus hijos mediante esas redes sociales y cómo pueden ayudarle y supervisarle. Se mantienen en contacto con muchos amiguitos y cosas así, pero ahora mismo yo no tengo temor con ella. Más con el pequeño, porque no tanto las redes sociales, es más con el YouTube y eso, que busca contenido y el contenido de música o de cosas trae contenido para adultos que como que me lo está haciendo llevar más rápido de la puerta. Me fascina que los padres nos conectemos con la realidad, nos demos cuenta de muchas cosas que tal vez desconocemos y me fascina que haya gente informando a los padres de cómo van evolucionando las cosas. Me gusta. Que como uno no puede estar en una vigilancia permanente y hay muchos riesgos asociados al uso de estos medios, pues evidentemente hay cierta preocupación por el uso que le vayan a dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!